Estamos en el aire, buenas tardes 5-5-20-20 Ay, está bueno para jugar la lotería 5-5-20-20, ese es el día de hoy Qué bonito Señores, buenas tardes Hoy seguimos todos en lo mismo Quédate en tu casa Hay que quedarse en la casa Nosotros estamos en la casa Capullón Por más harto que uno esté Hay que quedarse en la casa Indudablemente Y más alegre de nosotros Ok, mire Tenemos varias cosas que nosotros queremos Transmitirles Porque Este Es necesario Que nosotros le vayamos dando seguimiento A todo lo que está sucediendo En el mundo Porque ahora, ahora, ahora mismo En un Dice, se acaba de celebrar una conferencia La Comisión Europea Hoy va a contar las cosas Para buscar donantes Para las investigaciones de la vacuna Del Del COVID Estados Unidos no asistió Y dijo que no iba a poner dinero Rusia no asistió En la Comisión Europea No asistió China mandó Creo que fueron 40 Un funcionario de última categoría A la Comisión Europea Con 45 milloncitos de pesos De dólares Una cosa así Que mandó China Entonces Trataron porque ellos querían unir Cerca de 7 mil millones De dólares 7 mil y pico millones de dólares Porque tuvieron que hacer Buscar ellos mismos dinero La Comisión Europea Y sus organismos Para que no se diera tan mal El fracaso De lo que había sucedido Con esta reunión De la Comisión Europea Es decir Fíjense la animadversión Que hay en el mundo Todos estamos afectados Pero hay Estados Unidos está acusando A China De que eso es Un ensayo de laboratorio El COVID El virus Pero lo sabe China Dijo que es A través de los Del anual El murciélago Que en un mercado Estados Unidos Dice Que va a demostrar Ahora mismo lo acabo de ver En televisión Que va a demostrar Dijo Trump Porque El señor Trump Como sufre De UBRIS Del síndrome de UBRIS Yo le he dicho a ustedes Lo que es el síndrome De UBRIS Eso me lo explicó Maya O sea Son estas personas Que lo saben todos Más que todo el mundo Más que la bolita del mundo Que soy Y estoy por encima de todo Y puedo opinar de todo Porque yo sé De todo Yo soy un genio Eso es UBRIS Eso es UBRIS Entonces Trump Sufre Para mí Cuando mi hermano Nadia me mandó Me lo que es el síndrome De UBRIS Referiéndose Por cierto Estaban viendo Algunos personajes De la política Dominicana Y de la política Trump Se le ajusta Para la definición Del presidente Trump Si tú quieres Una definición Del presidente Trump Es una persona Que sufre El síndrome de UBRIS Entonces ya Trump Vivo Ahora Trump lo está diciendo Porque necesita Como yo le decía El enemigo exterior Porque contó Este toro Que tiene Estados Unidos Encima Con este Dios Pues Trump se salva Porque Biden El vicepresidente Ex-vicepresidente Biden Está encerrado En un sótano Oigan Que no ha salido Más nunca Emma El Miller Times En días atrás La semana pasada Le hizo Cuál era la rutina Que él tenía Que él se levantaba Se cambiaba Leía a los periódicos Que se iba a hacer ejercicio En su sótano Etrancado Que está Biden No se le ha visto Mirar Bueno Ahora que Los Los demócratas Su partido Lo obligó A enfrentar A una señora Que fue ayudante De él Asistente De él Hace que si yo Cuántos años Y ella dijo Que Biden La había acosado Sexualmente Todas las denuncias Que hay ahora Que muchas Pueden ser ciertas Pero también Encima va la Bundería De las mujeres Haciendo Esa denuncia También También Vamos a No pendejas Yo no digo Que no Pero también Hay mucha Bundería De las propias Mujeres Entonces Ella hizo Esa denuncia De que Él había acosado Y había hecho Y le había Tornado El virado Y él estaba Callado Y él no había Contestado A esta señora Y El partido Lo obligó A darle Una respuesta Ahora Y por eso Salió A la superficie A decir En una entrevista Por televisión Que eso no era Cierto Que él había acosado Y que Buscaran En los archivos Porque ella decía Que ella había escrito Una carta Denunciándolo Y esa carta Nunca ha aparecido No está en los archivos Del Congreso De los Estados Unidos En cuestiones De personal De que se haya recibido Entonces Ella quiere Que se busque En En la biblioteca En la En los archivos Pero que son De las cuestiones De De trabajo De los senadores Que Eso no puede estar ahí Porque En eso Oiga ¿Cómo es que va eso? Ahí solamente se archiva Lo que uno hace Como trabajo No denuncias De esa clase Pues Lo que quiero decirle Con esto es Que Trump Se salva Porque Biden También Teó un pollo Sin decir Nada Porque No está Diciendo Nada Con tu entidad Enciente Y Trump Ha perdido Porque la situación Se le ha complicado Son 30 millones De desempleados Que tienen Siva Más Se ha descubierto La primera Del New York Times De hoy Es Que se ha colado Un informe Que tiene La Casa Blanca Sobre Que el virus Oigan Señores Para que nosotros Veamos También La realidad De nosotros Yo le explico Todo esto No es de que Para estar Pendiente Si eso es Estados Unidos Eso No somos nosotros Como traspatio Que somos De los Estados Unidos Pero toda América Latina Que es lo que nosotros Somos El traspatio De los Estados Unidos Pues Ese informe Que se ha colado Y lo tiene El New York Times Dice 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 que es un documento Interno Yo lo copié Esta mañana Que pronóstico Que alrededor De 200 Mil casos Nuevos 200 mil casos Nuevos Para fines De mayo Son una cifra Que uno dice No, pero no puede ser Oigan 200 mil casos Nuevos Diarios Para en mayo Ahora Para fines de mayo Si siguen las cosas Como van Con lo que ellos ahora Pensan que hay un grupo De Estado Que está hablando De la apertura Está haciendo la apertura Y Trump ya Que se había enfrentado A los gobernadores Pues abran Lo que quieran abrir Y todos Eso es un toro Eso es un toro Y un día dice una cosa Y el otro le dice otra Y todo El caso es Que Él se agarra De decir Que China Escondió Que eso es Un virus De laboratorio Y dice Que es un virus Que se transmitió A través de un animal Un ser humano Que eso no es verdad Lo que dicen los chinos Y que China No lo dijo Ni dijo La 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 Desde que comenzó A aparecer Aquella manifestación De una neumonía Rara China se quedó callada Para poder Acaparar Los insumos Con los que se iba A combatir El virus Que por eso Estados Unidos No tenía insumos Suficientes Y esto es un Dime directo Pompeo fue Y dijo lo mismo La OMS Vuelve Y dice Fue como lo Explicaron Los chinos O sea Trump le quitó Hasta el dinero A la OMS A la Organización Mundial de la Salud En una rueda De prensa Que hizo la OMS Ahora ayer Y dijo Si es como Dijeron los chinos No es que ellos Están protegiendo Porque Trump Le dijo Ustedes están Protegiendo Los chinos Hay una forma De la historia Bukele En eso Dice Bukele Esta es la Tercera Guerra Mundial Entonces Este informe Que obtuvo El New York Times Que lo publica Hoy En una parte Dice Oigan Oigan esto Ahora hay cerca De 1700 Casos Por día Se puede Presentar En Estados Unidos A fines de mayo Una cantidad Que es Exagerada Es Exagerada Hasta yo Me quedé Con la boca Mi Es Más Más del doble Más de 3.000 Casos Pueden pronto Llegar a 3.000 Casi el doble Del actual En junio O sea ¿Qué es lo que está diciendo La Casa Blanca Y todo esto Y estos informes Que no salen Que la situación Ahora mismo Dice No se está Divuyendo La situación En Estados Unidos No se está Anunimando Y este informe Yo ayer Se lo comenté A Anel Acota Cuando Estuvimos En el sol De la pandemia Eso no es posible Eso no es verdad Bueno Yo no soy Que lo estoy diciendo Usted lo puede Buscar en el Militanos Entonces Uniquen el país ¿Verdad? Uniquen el país A nosotros Del país Ha hablado De todo esto Dice que La Casa Blanca Le estoy leyendo El informe La Casa Blanca Elevó Sus proyecciones De fatalidad A 134 mil Muertes A principios De agosto Este es un modelo Elaborado Por el Instituto De medición Y evaluación De la salud De la universidad De Washington Que duplicó Con creces Su proyección Anterior De aproximadamente 60 mil Muertes Totales Un aumento Que refleja Cambios En las políticas De movilidad Y distanciamiento Social Es decir Que este informe Que Todavía son los datos Que se están dando De un informe Que se coló De la Casa Blanca Hacia Los medios De comunicación En este caso El medio El panorama Que pinta No es Nada No es Nada Agradable Pero bueno Pero Yo creo que Nosotros tenemos Suerte Porque El señor Alinario Dijo Que Hay que hacer Otras cosas De las que se están Haciendo Creo que Que bueno Que Aquí Aquí Que bueno Que diga Entonces Que es lo que Hay que hacer O sea Que no es lo que Se está haciendo Y todo esto Que quedate en casa Esto y lo otro El distanciamiento Social La nueva Nuestra Entonces Hoy anuncia El periódico Yo lo tengo Porque lo tengo Aquí abajo El periódico Que Ya me ve Espera Ya me ve O no decir Le voy a decir Exactamente Lo que dice Permiso Abinader El gobierno Enzalla Enzalla Con COVID Dice El país Necesita acciones Eficientes Y coherentes Que devuelvan La normalidad Entonces Que bueno Lo voy a buscar En la página Para ver Esa propuesta Genial Que a lo mejor Le sirve al mundo A lo mejor Le sirve a Estados Unidos Bueno Nosotros no estamos Llevando De los protocolos Que se han establecido La ONS La OPS Pero Parece que el señor Abinader Tiene alguna asesoría Extra Que puede ser La que resuelva El caso del mundo Incluyendo a nosotros Y a los propios De Estados Unidos Sería muy bueno Vamos a ver Cuáles son sus aportes En ese sentido Pero no son iguales Que los del señor Choc Que han sido muy buenos Tan buenos Que la gente Que se ha dado de cloro A ver eso de cloro Si no de no de cloro De los disparates Que hablaba ese señor Bien Entonces Al lado de esto Como les digo Que no hay Que hay Dice No hay descenso Al contrario Pero Por el lado De las vacunas Hay Pfizer Que es un laboratorio Pfizer Un laboratorio alemán Está probando Una vacuna En voluntarios humanos Se habla de la vacuna Yastron dijo también ¿Para cuándo es la vacuna? Son días para Maletear O creo que dijo Yo creo que Yo creo que Él Ya le puso fecha antes Pero bueno Japón Pfizer Está probando Lo de Japón Lo de Japón Dice Es peligroso Porque Están probando Con un medicamento Que nunca ha dado Resultado Para lo que Para la enfermedad Para la enfermedad Que hicieron Que hicieron Ese medicamento Nunca ha dado Buen resultado Y ahora quieren ver Si da resultado Con el virus Eso es Japón Pero la Pfizer Sí está probando Ya está probando Ya una vacuna En seres humanos John dice que sí Que para fin de año Ya Para fin de año Estamos ready Y la OMS dice Que hay decenas De vacunas En desarrollo Que se están Probando Haciendo Y volvió A confirmar Como les dije El origen Animal Del virus Eso debe saberle Muy mal A Trump Y a Pompeo Que quieren culpar A China Por la cuestión De la política Entonces Mientras tanto En el periódico El país Si ustedes Lo quieren ver Sale Unos muñequitos Como decimos Nosotros Que han hecho Los chinos Burlándose De Trump Y diciendo Nosotros Pero Véanlo Te busca el país El periódico El país Eso no tiene Desperdicio Lo que Le han hecho Unos muñequitos Unos muñequitos Ok Aquí en el país Aquí en el país Nosotros Además De Karen Ricardo Le digo Karen Ricardo Es la encargada Es la responsable En el PLD Yo voy a ver Si puedo localizar A Karen Sobre la cuestión De la ruqueza Y Le dijo A Al PLM Que está opinando Y diciendo También Sobre esto Y de que hay que 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 no me ponga a opinar Si no sabe De lo que está hablando En ruqueza El síndico Ha dicho Ayer De una declaración Yo no sé Si las mantiene De que Había manos criminales En la cuestión De que esto Fue de la ruqueza Yo no sé Por dónde O sea Por dónde Esa esquina Si es para Perjudicar la oposición Supongamos No sé Si es para Perjudicar el gobierno Bueno Que la gente Que duqueza Que la Viera a ser El caso Que ahí están Los colores El caso Es que ya La basura Oigan Se lo he contado Veinte veces Cuando nosotros Fuimos Regidores En el PRD Lo primero Que decidió El PRD Y sus regidores Fue coger Para Duqueza Y nos pasamos Dos equipos De regidores Mañana tarde Mañana y tarde Mañana y tarde Una semana Chequeando a Duqueza Ahí en el sitio En Duqueza Fuimos todos Para tener Para tener Conocimiento En el sitio La balanza Con la que se Pensaba la basura Estaba rota Cuando tú entras Con aquellos Caminos Los caminos Para llegar A lo que Esa es una Porquería Es un pueblo Entero Lleno de haitianos Y dominicanos Que vivían De la basura Eso hay que verlo Eso es África Parte y atrás Porque nada más Se habla del fuego Pero lo que hay Lo que hay Existe Es algo Que usted No puede entender Que ni que En la época De los teléfonos Y de la vaina Exista Eso Eso Aquel pueblo Viviendo de aquella De la mierda Y escúseme el tema De la mierda Mierda Que se cuela Esa basura Ese mojadito De la basura Y va para el río Osama Y al río Isabela Y nosotros No lo bebemos De hecho Sea de paso Ok Ok Entonces Cuando el PRD Fue Y nos pasaba Una semana Yendo Todos los regidores Mañana Y tal Chequeábamos La cantidad De camiones Que entraban La balanza Rota Aquello era Un tollo Para llegar Los camiones En fila Porque Los turnos Eran A lo loco Una porquería Eso era una porquería Desastre Nosotros pedimos Una auditoría De duquesa Todo eso Lo puede contar César Cabrera Que era regidor Ahora no Como el PRD Como Hugo Veragolco Al renunciar Para irse Para donde se fue Dejó Dejó al PRD Fuera Del ayuntamiento Porque Se fue Y toda la candidatura ¿Verdad? De los regidores Y regidoras Por primera vez Desde que entró La democracia Hay que Condecorar A Hugo Veragolco A Hugo Que lamento Que tenga El nombre De Hugo Veragolco Porque Quería mucho A Hugo Veragolco Hay que Condecorarlo Sacó al PRD Del ayuntamiento Desde la democracia Para acá Lo hizo Y le quedó Bien Ahí está De vaina Del ayuntamiento Ahí está el carro Bueno Lo vieron Ahí está Y lamentándose Va, 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 va Va, va Al responsable Pues eso Lo hizo el PRD Eso lo hizo el PRD Nosotros Hablamos de Duquesa Hicimos Planteamientos Sobre Duquesa En el ayuntamiento Por supuesto El PLD La mayoría Roberto Nosotros habíamos llevado A Pacheco De candidato Que no ganó Porque el mismo La misma gente Del PRD Lo que mismo se hacen Los PRDistas siempre Como ahora Los míos PRDistas Lo nicotearon Pero Pacheco Tenía un programa Excelente La basura Tiene ya que Cambiar el concepto De toda esta porquería De toda esta pendeja Tiene que convertirse En otra cosa Como ya lo hacen Los países civilizados Que la basura Que la basura Es dinero Pero hay que industrializarla Hay que industrializarla Ok Pero no importa Yo creo que Luis También tiene Algo para el COVID-16 Y la forma De resolver Duquesa Que hable Que hable con Karen Ricardo Que Karen Ricardo Le dijo Parece que usted No está enterado De lo que se está haciendo Ahí Antes de seguir hablando Que hable con ella Con esta muchacha Ricardo Que es la responsable Del PLD Para que no Digo yo Si él quiere O si no Que siga Que siga Que no importa No importa No le hicieron Muchísimo caso Ahí en la plaza La bandera O la porquería Que decía Porque siga Hablando Y la saludación Del día De los trabajadores Que hay que subir El sueldo A los empleados Públicos Que yo Que sí Que la Y el otro También Porque eso De eso Que estamos Todos Bien Si me llama La atención Oigan esto Y me preocupa Que en el informe De hoy Del coronavirus En Estados Unidos Se han detectado 15 casos De niños De niños Con coronavirus Que están vinculados A una enfermedad Niños Niños Que están vinculados Al coronavirus Dice 15 casos De niños De niños Que les ha llamado La atención Porque aquí Han muerto Niños Aquí van 2, 3, 4, 5 No sé cuántos son Aquí No Porque a los niños No les da coronavirus Sí les da coronavirus Y hoy sale La cuestión Hoy sale Ese caso De los niños Con coronavirus En los Estados Unidos ¿Ok? ¿Ok? Ok Pueden buscar Todos estos informes Que yo les estoy diciendo En la prensa norteamericana Pero me llama mucho La atención Lo de los niños En Estados Unidos Que están Infectados Con algo Con algún virus Que ellos Consideran Que es el coronavirus Niños En Estados Unidos Todo eso está Hoy Al lado de esto Por cierto UNICEF Que me preocupó Mucho Advierte Que la vida De los niños Está en juego Por la falta De distribución De vacunas La UNICEF Al no haber Transporte Aéreo Advirtió Que vida De los más jóvenes Está en juego Ante la falta De vacunas Y la imposibilidad De distribuirlas Por las restricciones Impuestas Debido al coronavirus Ha pedido UNICEF Ha pedido A los gobiernos Al sector privado Y a las aerolinas Que faciliten La situación Y que trabajen Junto a ellos Para encontrar Maneras De hacer frente A las restricciones En el transporte Estamos hablando De la vacuna Del sarampión Del polio De esto Porque el plan El coronavirus No es Sino Esto es UNICEF Que está preocupada Que al suponderse Los vuelos No hay forma De enviar vacunas ¿Ok? Esas son las cosas Que tenemos que tener aquí En cuenta también No hay otra cosa Y Decirle también Que hoy Dice el periódico El novelista Caravana de cambios Mucho ruido Y gasto ¿Para qué? Hay que Sale hoy El novelista Hace tres años Hace tres años El primero de mayo Del 2017 El presidente Jovenel Moïse Lanzó La caravana Del cambio En La Grange Una localidad De Broco La quinta sección Municipal De San Mar Se recordará Que este lanzamiento Reunió a las más altas Autoridades del Estado En particular Al primer ministro De la época Jack La Fontana Miembro del gabinete ministerial El presidente del Senado En ese momento Yuri La Tortué ¿Se acuerdan de él? Y el presidente De la entonces Cámara de Diputados Choicer Chansey También participaron Representantes De organizaciones De la sociedad civil Recordamos Toda la publicidad Los viajes semanales De grandes delegaciones A Artigonito Y otras regiones Del país La intensa Campaña publicitaria En los medios tradicionales Y en las redes sociales Las docenas De vehículos Pesados Comprados Transmisiones diarias En los medios estatales Para la caravana Del cambio Tres años después ¿A dónde fue el programa Insignia De cinco años De Jovenel Moïse? ¿Dónde están los resultados De la caravana Del cambio? ¿Ok? El presidente Moïse Y otros apóstoles De la caravana Habían prometido Cambiar el departamento De la agricultura De subsistencia A la exportación Esto tenía que hacerse A partir de bloques De producción Transformados En cooperativas Cada bloque Debe consistir En un promedio De quinientos A mil quinientos Agricultores ¿Qué quedan De esas hermosas ideas? Se pregunta Este es un periodista Aintia Un reciente informe En el departamento De agricultura De Estados Unidos Encontró Que el consumo De arroz El cultivo principal En el departamento Antiboní Solo ha aumentado En las últimas Dos décadas En dos décadas Mientras tanto Su producción Ha disminuido Constantemente Lo que ha obligado A recurrir A importaciones Masivas Para satisfacer La demanda nacional El informe También señaló Que los productores Continúan teniendo Un acceso Limitado Al agua De riego De los arrozales Para los arrozales Además El uso de fertilizantes Sigue siendo Limitado Y le sigue contando Ese es El lanzamiento De la caravana Del cambio Si la montaña Hubiera dado a luz A un ratón Podríamos Haber declarado La victoria El novelista De hoy El autor es Jean-Farène Jerome El novelista De hoy Y finalmente Yo nada más le digo A mí no me sigan hablando De reactivar Lo comunismo De nunca De la reapertura De que hay sectores Que con una costura A mí me dicen Que vamos a hacer Con los trabajadores Ilegales Me dicen Porque si todo El movimiento Que vayamos a hacer Económico Como se está haciendo ¿Verdad? Pero ahora Gracias a Dios Está llegando A las familias De nunca Pero si cuando Metan aquí La tanda de haitiano Con esa bruna De allá Que lo han dicho El presidente Y el primer ministro No soy yo Me dicen Los constructores Y los empleadores Dominicanos Si le van a quitar El trabajo Se lo van a seguir Quitando A los dominicanos Para pagarle menos Ustedes dicen Que pagan lo mismo Embuste de ustedes Si es ilegal Ustedes no le pagan Lo mismo Embuste Me lo dicen Para yo saber Si tengo que seguir Hablando más pendejada O me callo O me callo La maldita boca Porque a mí No me siguen Hablando de reapertura Y vamos ahora A la que sigue Con una mano De obra Haitiana Ilegal Y ahora No suman Los venezolanos Que lo lamento Pero hay que mencionarlos Porque A determinados niveles Restaurantes Salones de belleza Prostitución Porque las muchachitas Y lo sabemos Y es Una actividad económica Igual que la venta de droga Ok Vamos hablando de hipocresía Están sustituyendo A las muchachas Dominicanas En los supermercados Como me escribió Uno con suelo En los supermercados También En la televisión ¿Verdad? Que me lo avisen Simplemente Que me diga Yo ayer Le pregunté Al ministro Al ministro De Colombia A Juan Ariel Jiménez Muy brillante Le hice esta pregunta En sol de la tarde Que conversó con nosotros Que sí Que no Que no Que sí Que no Que sí Que no Pero que no Que los empleadores Dominicanos En la construcción En las haciendas En Turino Que nos digan Que nos digan Y las autoridades Dominicanas Que nos digan Porque esto puede ser El momento De que algún día En este país Ya Se comience a respetar El 80-20 O es que no Nos damos Es que no Nos damos Cuenta De eso ¿Quién Coño Va a defender A los dominicanos Pobre? ¿Quién? ¿Quién? Los empleadores No son Porque ellos Lo que quieren Es explotarlos Y recontra Explotar La mano De obra Ilegal Y la legal También Dicho sea de paso Entonces Por ahí Es que nosotros Tenemos también Que empezar A reorganizar La reapertura ¿O no? No Soy yo hablando Por al que haitiana Que soy Está bien Digan lo que le dé Su maldita gana No me importa Pero alguien Tiene que defender Coño A los dominicanos Pobre ¿Alguien? Punto Voy a estar Todos los días Con la misma vaina Que voy a estar diciendo Todo de ataque Jarte a todo el mundo Porque si se van a hacer Todos estos sacrificios Económicos Que se están haciendo Para entregar el dinero Para que se lo lleven Para Haití ¿O tú te crees Que en la cañita Y en Hualé Y en Huachupita No se necesitan Esos cheles No que el dominicano No quiere trabajar Embuste Usted no le quiere pagar Usted no le quiere pagar Lo que tiene que pagar Y por eso Eso lo estudió Carlos Marx Marx no lo enseñó El ejército de reserva Marx no lo enseñó El comunismo No sirvió para nada Eso es verdad Pero no dio unas cuantas luces Que no sirven Hasta el día de hoy Ejército de reserva Si tú necesitas 5 obreros Y tienes 15 En fila Tú haces lo que te da la gana Eso es todo Un ejército de reserva Te pone a decir Que hay que hacer sindicato Te voto Y tengo 10 más Que te sustituyen Mil más Que te sustituyen Cállate la boca Se llama ejército De reserva Y no es por haitianos Es por ilegales Lo mismo que nos hacen A nosotros A los mexicanos A los guatemaltecos En Estados Unidos El capitalismo Tiene ese chiste Es un chiste Del capitalismo La ilegalidad Como es un chiste Del capitalismo También Decir que las mujeres Somos diferentes De los hombres Para podernos reventar Como nos revientan No porque las mujeres Están muy duras Sí, es verdad Es verdad Pero yo llego a la casa Yo le hago Frego, cocino Esto, lo otro y todo Y tú también Vamos a ver Una educación Es que no van Diferente Vamos a ver Estoy bien Entonces No es por el que amas Es por ilegal Sencillamente Para terminar Lo del gobernador Valdez Arrisu Héctor Tienes Todas las razones Gracias a Dios Que estás En el Banco Central Gracias a Dios Que estás En el Banco Central Yo creo que Todo el mundo Lo ha explicado Yo no he oído A los Lo baboso Eso De los diputados Que se pusieron a hacer De que la cuestión Esta Representar Que Entonces El 30% Pues son los diputados Pero sus Jefes Tengo yo Entendido Ni Lionel Ni Luis Han aprobado Esa vaina Es haciéndose A mí me dijo Una chica Y termino con esto De usted Rehenes Lo juro Por mis siete nietos Pasó algo Y dijo No, yo no voy a defender eso No Yo no voy a defender eso Una cosa en su partido Bueno, lo de Puerto Plata Yo no me voy a poner Acabando explicaciones Y a defender eso No El partido que se ocupe de eso Yo lo que voy a pedir es Algo que me haga Que me atraiga gente A las posiciones Porque ella está de candidato O sea ¿Y cuál era esa posición? El 30% para mí Por la parte de la gente Yo no soy yo Consuelo de Prager Me opuse siempre a las AFP A la ley De la seguridad social Porque hay una privatización De la salud Y de la pensión Y el entregarle El dinero de la pensión Y a la banca Por eso es que empezó la ley Empezó Por la pensión Y eso funcionó Perfectamente Hay aspectos De la ley De seguridad social Que nunca se han cumplido Pero la AFP sí ¿Qué? Ok Porque era para los cuartos Ese cuartazo Como se lo ha dado A los bancos Y se sustituyó El Estado De bienestar Por la privatización Ahora Esa chica Sí, Ya bueno Tengo que ir Se sustituyó Quiero decir Que gracias a Dios Señor Héctor Valdez Estás ahí Gracias a Dios Señores Gracias al Grupo Rica A Plaza Lama Y por supuesto A nuestra marca país Marca Café El que nos vemos Toda la mañanita En esta casa Y en todos los lugares Salto Muchísimas gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios